Fue una discusión, tal vez no fue directamente con la niña sino conmigo, se molestó porque la hice pasar al gimnasio, la hice pasar por el zacate, por ahí no se puede pisar el zacate supuestamente, pero le hice saber que era una niña especial, que era una niña que había superado el cáncer, que tenía leucemia y que en el pasado Kei Lonado le había enviado un video a ella para motivarla, ella se motivó muchísimo y quería conocer a Kei Lonado en persona, había un montón de gente acá, yo la hice pasar a ella y el señor se alteró, empezó a gritar y empezó a decir que era el que mandaba acá, yo le dije a él, en estos momentos yo soy el que tomó la decisión y además es una niña especial, ella puede pasar por donde sea, por la situación que ha pasado, no le gustó y hubo discusión, es una lástima pero...